...de paz y serfídez y espíritu y santo. ¡Padre! ¡Yo no soy malo! La confesión de un condenado a muerte. Así se presenta la nueva apuesta del Teatro Principal... ...que se representará desde mañana jueves... ...hasta el próximo domingo. La intensa y trágica vida de la familia Pascual Duarte... ...inaugura esta temporada ofreciendo una obra basada... ...en la novela de Camilo José Cela. Pronto te cazaron. ¿Y has pensado bien si el hijo es tuyo? Sí, madre, sí. Lo he pensado. ¿De quién iba a ser? En tan poco tiempo. ¡Tiempo uno sobrado, madre!